El Cid es una montaña emblemática de Alicante. Cada uno de los pueblos que la rodean tiene su propia perspectiva de esta gran mole de roca que corona el Valle del Vinalopó. Cada cara es distinta. Hace casi 20 años, Enelda, iniciaba su trayectoria Sherlí Cop, con la crisis del Golfo como telón de fondo, azotando una economía local fuertemente vinculada al sector del calzado. Pero de la misma manera que el Cid puede verse desde diferentes perspectivas, toda crisis implica también retos y oportunidades de progreso. De esa mezcla entre oportunidad y cambio, surgió el proyecto empresarial de Sherlí Cop, un proyecto original, fuerte, alternativo y cooperativo. En 1993, un grupo de mujeres creó esta cooperativa de trabajo asociado, que comenzó su andadura dedicándose a la limpieza y a la asistencia domiciliaria. Fue un camino difícil, repleto de obstáculos, que requería mucho esfuerzo por parte de sus fundadoras. Pero hoy, Sherlí Cop se ha convertido en una empresa multiservicios, que abarca desde la formación o la gestión sociocultural hasta cualquier aspecto relacionado con la atención a mayores, niños y colectivos más vulnerables de la sociedad. Siempre con un denominador común, la sensibilidad y la capacidad para transmitir cariño a quienes más lo necesitan. Y mostrando un inquebrantable compromiso con el entorno territorial y, sobre todo, con la dignificación del trabajo femenino y con los valores cooperativos que impulsaron su proyecto empresarial. La historia de Sherlí Cop es una historia de superación, de talento, de ilusión y de mucha, mucha voluntad. Una historia de mujeres buenas y valientes. Te dije, María, yo estoy sin trabajo. ¿Qué haríamos? ¿Tienes alguna cosa que hayas visto? Y me dijiste, es el proyecto que tenías. Que mira, vamos a empezar en esto. Y dije, dale, pues para adelante. Era un proyecto importante, pero eso suponía mucho esfuerzo. Y gente que se comprometiera en el proyecto, que era difícil encontrar. En aquel momento era difícil encontrar gente que se comprometiera. A nadie le gustaba. Encontramos tres personas y dos de fuera, pero que eso llegó a tener que trabajar nosotras día y noche. Las primeras ideas surgieron en largas reuniones en la Casa Colora de Elda, donde las noches se hacían cortas inventando un futuro mejor. En el sector de los servicios sociales y comunitarios, el rasgo que distingue a esta cooperativa es la fidelidad a su lema empresarial. Las personas, lo primero. La plantilla de Serlicop está compuesta en un 97% por mujeres, que suman esfuerzos en una alternativa de empleo estable y de calidad, que favorece su desarrollo humano y profesional. Un equipo multidisciplinar de cerca de 150 profesionales, psicólogas, educadoras sociales, maestras, monitoras, limpiadoras, azafatas, controladoras de accesos, auxiliares de ayuda a domicilio, más un cuadro directivo que organiza una estructura de responsabilidades y tareas dividida en seis áreas. Una experiencia de progreso sereno, pero sin pausa. Como empresa de economía social, Serlicop ha demostrado ser una opción estratégica de desarrollo local en Elda. Una opción para la inserción laboral y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos, generando riqueza, fomentando el tejido empresarial y actuando eficazmente como elemento de cohesión social y territorial. A las primeras instalaciones acondicionadas por el equipo de socias se añadió el Espacio Serlicop, un centro polivalente que cuenta con oficinas, consulta psicopedagógica, aulas de formación y talleres y una gran sala para los más pequeños. El crecimiento de la población dependiente y la conciliación de la vida familiar y laboral han creado un nuevo escenario que implica mayor demanda de externalización de servicios domésticos. Esta necesidad de atención profesionalizada a las familias se conjuga con el buen hacer de Serlicop, que busca la satisfacción de los clientes humanizando su relación con ellos. Uno de los espaldarazos más importantes para Serlicop, clave para su expansión geográfica, fue el inicio de los trabajos con los consistorios municipales. La cooperativa obtuvo certificación para desarrollar los servicios vinculados a la asistencia domiciliaria, uno de los puntales de su actividad. Primero, llegó el contrato con el Ayuntamiento de Petrer. Luego, se sucedieron otros contratos con la Administración Pública. A lo largo de casi 20 años, Serlicop ha sido proveedora de servicios diversos para ayuntamientos de toda la provincia de Alicante. Elda, SACS, Altea, El Campello, Torrevieja… Así, entre particulares, comunidades de propietarios, empresas y administraciones públicas, la cooperativa mantiene una amplia cartera de clientes a los que proporciona todo un abanico de servicios cuya calidad ha sido premiada en varias ocasiones desde diferentes instancias y está certificada desde 2003 con la norma ISO 9000. Nuevas actividades y también Sabia Nueva. La incorporación de una joven generación de socias favoreció la diversificación con todo tipo de proyectos sociocomunitarios, con la homologación como centro de formación ocupacional y con la organización de actividades de tiempo libre, como escuelas de verano, educación para la salud y el consumo, eventos… Esta ampliación progresiva de servicios ha ido acompañada de un aumento en el ritmo de trabajo y en el número de personas ocupadas por la cooperativa, procedentes de otras localidades, a las que se facilita formación en el mismo seno de la empresa para que su filosofía de atención detallada, a la comunidad, máximo cuidado y total eficacia se traslade a cada uno de los lugares en los que trabaja Serlicop, a través de un personal con estrategias empresariales y valores compartidos que han sido cultivados, cuidados y transmitidos de primera mano. Así se hace una empresa especializada en la prestación de servicios sociales, sanitarios y a la comunidad, de servicios a las personas. Serlicop es el resultado de una intensa comunicación entre las socias, de largas horas de dedicación y de aprendizaje continuo, sin opción a rendirse y con una filosofía tan sencilla como eficaz. Trabajo y más trabajo, haciendo frente a la economía sumergida y a la precariedad laboral del sector, luchando con tenacidad para ofrecer siempre el mejor servicio. Aquellas mujeres que se preocupaban por saber escribir correctamente, para las que el reloj no tenía suficientes horas, hoy están presentes en las redes sociales y colaboran desinteresadamente con asociaciones locales y benéficas. Somos capaces de gestionar situaciones de crisis gracias a la capacidad de gestión, al talante, al talento y a la capacidad de sacrificio. Serlicop ha sido el proyecto empresarial que ha permitido a todas estas mujeres canalizar sus aspiraciones e inquietudes. Desarrollar su vocación asistencial en un entorno humanizado en el que la atención a las personas más vulnerables de la sociedad es mucho más que un trabajo. Como equipo, han compartido esfuerzos, asumido errores y celebrado éxitos. Con una sonrisa, porque se sienten satisfechas por el trabajo bien hecho y porque se saben útiles. Gracias. 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 Gracias.